Potosí, cuna de la bolivianidad. Apoyando al deporte, la gobernación ha iniciado las obras de construcción. Cancha de césped natural Potosí, con una superficie de 90 por 50 metros. Graderías, camerinos, duchas para mujeres y varones, batería de baños para mujeres y varones, torres de iluminación. Con una inversión de 2.566.641 bolivianos. Y está haciéndose realidad para empezar la ejecución de este importante proyecto que va a ayudar mucho al deporte potosino, sobre todo en la especialidad del fútbol. Somos 40. Doctor Juan Carlos Cejas Ugarte, gobernador del departamento de Potosí. Doctor Juan Carlos Cejas Ugarte, gobernador del departamento de Potosí. Doctor Juan Carlos Cejas Ugarte, gobernador del departamento de Potosí. Doctor Juan Carlos Cejas Ugarte, gobernador del departamento de Potosí. Doctor Juan Carlos Cejas Ugarte, gobernador del departamento de Potosí. Doctor Juan Carlos Cejas Ugarte, gobernador del departamento de Potosí. Doctor Juan Carlos Cejas Ugarte, gobernador del departamento de Potosí. Gracias.